Creo que es realmente muy importante este espacio y sobre todo ir consolidando diferentes personas y activistas de distintos procedentes. A mí ya me estaba ocurriendo, porque realmente ya tenemos casi tres años de que incorporamos este recurso, y yo no soy abogada, pero también se me está ocurriendo una idea que hay que evaluar si eso es un diablo o no, que es presentar un recurso de amparo, un recurso de amparo por los derechos discursos de los venezolanos y las venezolanas. Porque estamos hablando de que el arco minero está realmente poniendo en jaque, pues, derechos fundamentales que tenemos que ver con el agua, incluso con la electricidad, con la biodiversidad, con los pueblos indígenas, o sea que están afectándose distintos derechos humanos y sociales del país. Creo que los abogados podrían evaluar si es diablo o no, porque los recursos de amparo pueden ser más espíritus. Tenemos ya casi tres años con este recurso, yo creo que buscando tratar de hacer algún tipo de movilización, incorporar y manejar con los abogados un recurso de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.